En lo que va de la actual 62 legislatura, ha habido grandes avances en materia legislativa, destacó el diputado local Servando Ayala Rodríguez, tras aseverar en entrevista para CN6 Noticias, que la fracción política de su partido, el Revolucionario Institucional, se coordina correctamente con las otras expresiones, para secar adelante las iniciativas de ley a favor de los guerrerenses. Estamos trabajando, ahorita vamos a estar sesionando una vez por semana, me toca estar ahí porque estoy como segundo vicepresidente, ahí en la mesa directiva. Después del cambio que hubo en la Jucopo, ¿qué papel va a jugar el PRI ahorita, en la fracción del PRI en este periodo que viene? Bueno, como siempre, de respeto, como todo el tiempo y como nos hemos conducido siempre, de manera institucional y respetando desde luego a todos los compañeros. Lo más importante es estar atendiendo la labor del partido, estamos trabajando con el presidente Esteban Albarrán, con la secretaria Gaby Bernal y bueno, pues reuniones de este tipo se están haciendo en todo el estado, pues para organizarnos como debe de ser. Ahorita estamos trabajando ahí en el distrito donde me toca, de donde soy diputado y también en las labores que me encomiende el partido, pues yo estoy a la orden. Este legislador del Partido Revolucionario Institucional fue abordado el pasado domingo previo a la Asamblea Regional que sostuvieron los dirigentes estatales con líderes de los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Tecpan de Galeana, Petatlán, Siguatanejo de Azueta y también líderes del municipio de La Unión. Para CN6 Noticias informó Alberto Solís Loesa. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.